Este lunes Rosadilla abrió un seminario en la Intendencia de Montevideo por la conmemoración del Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas. Luego de un homenaje a todos los soldados uruguayos que murieron en misión, el ministro elogió el trabajo de las tropas. Dijo también que el país y sobre todo sus autoridades tienen una deuda porque nunca supieron defender con la suficiente fuerza este tipo de operaciones. No sé si mi generación llegará a ver que además de los hombres y las mujeres que realizan largos viajes y pasan largos meses para llevar adelante la visión encargada por Naciones Unidas, atrás hay un pueblo consciente, responsable y agradecido. Pero ese día llegará.